Hola a todos, otra gran tragedia dentro del béisbol de las grandes ligas la gerencia de los Rays de Tampa Bay informaron esta tarde sobre el fallecimiento del receptor Jan Ramírez, un joven de 28 años apenas, el pelotero natural de Bayamón, Puerto Rico fue escogido en el sorteo de novatos en el 2016 en la ronda 28 jugó por tres temporadas en el sistema de las menores en Tampa Bay antes de ser delegado o dejado en libertad después del 2018 poco después, sin embargo, Ramírez fue encontrado nuevamente o contratado nuevamente para un nuevo rol como receptor del bullpen en el club de Mayo Language Baseball abriendo una puerta que lo llevaría hacia establecerse como coach en el futuro en un comunicado circulado, el manager de los Rays de Tampa Bay, Kevin Cash describió a Ramírez como un increíble compañero del equipo y amigo y agregó que Jan será profundamente extrañado en toda la organización no se ofrecieron detalles sobre las razones del repentino fallecimiento de Ramírez aportó tanta pasión y energía todos los días a nuestro clubhouse y a nuestro bullpen y su amor por los Rays y el béisbol fue evidente para todos los que interactuaron con él tenía corazón, tenía el corazón más grande y la sorpresa más contagiosa, dijo Cash mediante un comunicado escrito señoras y señores, muere el puertorriqueño Jan Ramírez la gerencia de los Rays de Tampa Bay hicieron el anuncio hoy ¿qué está pasando? estamos teniendo muchas noticias trágicas como esta lo dijo Junior Muñiz en paz descanse ya Jan Ramírez si te gusta nuestro contenido síguenos suscríbete en Youtube síguenos en todas las redes sociales bajo el nombre lo dijo Junior Muñiz busca nuestro hashtag con el auspicio de Café Bakery en Yauco 787-856-8289 el desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215 MM Auto Service en Yauco 787-267-3136 el desvío número 2 carretera 116 en Lajas 787-827-8422 Gemelos Auto Park en Cuatro Calles, Yauco 787-913-0000 3 Guardians a a a ¡Gracias por ver!